¿Alguna vez te has preguntado qué debo creer y te has encontrado en ese dilema de ya es hora, tengo que creer en algo porque lo sientes genuinamente? Bueno, hoy queremos platicarte en una versión, en su segunda parte quizá, de este tema que salió bajo, no sé si me parece, pero así, pero hace un poquito, ¿no? De este serie documental, Encuentros, que encontramos en Netflix con la redundancia y que nos hizo cuestionarnos muchas cosas, así que platicamos en equipo con Jarrod y con Lidia y dijeron, sí, vamos a entrar en el tema, así que aquí está la segunda parte La segunda parte de ¿Qué debo creer? Puedes pensar que lo que has visto, lo has percibido, lo que has tenido la oportunidad de experimentar es algo que te lleve a una creencia como tal, pero todo esto y más en Sin Rodeos, acompáñanos Conéctate y hablemos Sin Rodeos Una pregunta que como jóvenes nos hacemos, incluso en la adolescencia, es ¿qué debo creer? Y nos persigue la pregunta hasta que nos sofoca o nos asfixia, y por eso hoy la vamos a resolver con nuestros invitados Jarrod y Lidia, que ya nos acompañan Jarrod desde la profesión teológica Nuestro querido pastor de confianza y Lidia, nuestra querida psicóloga de confianza, que nos acompañan en un programa más, así que bienvenidos Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y qué bueno estar reunidos en un nuevo programa de Sin Rodeos Como siempre, una bendición estar con ustedes y pues vamos a darle continuación a esta situación Que la verdad nos tiene ahí tratando de ver si creemos o no creemos Sí, es que ese es bien su objetivo, ¿no? Exacto Por eso la pregunta, ¿qué debo creer? Y voy a aperturar este programa, este diálogo con esta pregunta y los dos responderán ¿Es necesario que debamos creer en algo? Yo digo que es algo inherente en el ser humano, y tal vez la psicóloga nos va a ayudar desde la perspectiva social, mental Pero como ser humano siempre hay una necesidad de creer en algo, en aferrarnos a algo, y es algo inherente en el ser humano Exactamente, ¿se recuerdan que muchos episodios anteriores hablábamos de una pirámide? No de la que mencionaba el pastor que andábamos buscando cómo fue que el ser humano la construyó, sino que la pirámide de Abraham Maslow Y uno de los escalones es el sentido de pertenencia, de creer, de pertenecer a algo El ser humano necesita creer en algo para poder afianzar en dónde está parado, quién es necesita creer en algo Y aquí entra en algún momento un concepto que es más del lado de mi querido pastor, que el tener fe es creer en algo que no se ve El ser humano necesita creer en algo aunque no lo vea para poder sentir que existe, que hay una realidad Que quién es él, en realidad el ser humano necesita creer en algo Bueno, de verdad que nos han dejado con estas respuestas Podríamos terminar el programa aquí, pero tenemos que profundizar, ¿verdad pastor? Ya fueron las respuestas cortas Sí, ahora viene todo el desglose, la radiografía de por qué o qué debo creer ¿Qué tan importante licenciada ahora en el tema de la imaginación juega un papel para lo que nosotros creemos? Ok, la imaginación es parte de todas nuestras capacidades cognitivas que tenemos Y el ser humano necesita tener imaginación para poder creer algo, para poder crear algo que no está Por ejemplo, ¿en qué momento le surgió a ustedes la idea de tener esta temática? ¿No fue a través de la imaginación? ¿Sí o no? Sí ¿Necesitamos en algún momento? ¿Sí? El pastor no, ¿verdad? Necesitamos en algún momento visualizar las cosas, imaginarlas, para poder llevarlas a cabo En sí, el ser humano sí necesita en algún momento la imaginación para determinar qué va a creer y qué no va a creer Como todas las capacidades que tiene el ser humano, necesita practicarlas para que se perfeccionen Y entonces, sí o sí, lo que imaginamos podemos llegar a creer Wow, qué poderosa es la mente y también qué codependientes somos los humanos al final, ¿no? Porque si necesitamos creer en algo, no somos independientes, aunque digamos serlo, ¿cierto? Pero es que realmente, tal vez agregando, antes de continuar con el programa Yo creo que la misma vida, el mismo ser humano nos muestra que hay algo, lo que hemos mencionado en otros lugares Es como reconocer que hay algo superior Reconocer, sí, que hay algo superior El ser humano le ha costado Prefiere creer en ovnis En, ¿cómo se llama? En marcianos En hombres desfigurados O seres inteligentes que nos van a venir a decir cómo cuidar la tierra Cómo cuidarnos Cómo trabajar mejor O sea, como que el ser humano le quiere adjudicar a una entidad Entre comillas, superior, pero no quiere reconocer abiertamente Que hay un Dios creador del cielo y de la tierra Y ese que nos creó nos hizo seres pensantes Nos hizo seres sentimentales Nos hizo seres también con confianza En primer lugar a Él como nuestro creador Y confianza entre los seres humanos Pero los seres humanos quieren buscar la explicación de cualquier manera Pero no incluyamos a Dios Es decir, es mero curioso, ¿no? Pasaría que estamos con usted por acá En el programa anterior hice la pregunta de otra forma Pero igual me gustaría que la pudiera aclarar en este espacio ¿Por qué es posible imaginar un ángel que se le apareció a María, por ejemplo? Pero no creer en aquella persona que dijo haber visto un extraterrestre Lo que mencionamos Yo le creería a la persona que vio algo Y que vio un extraterrestre O sea, yo le creo si me dice que lo vio Ahora hay una explicación para ello Ya la misma Biblia nos dice que Los que se pueden vestir como ángel de luz Son los ángeles caídos Mencionamos en el programa anterior Que la Biblia describe que hubo una batalla en el cielo Que por un lado estaba Jesús y sus ángeles Dice la palabra Miguel Que significa quien como Dios O el que es como Dios Y está hablando de la segunda persona de la divinidad Es un estudio aparte que no tenemos el tiempo ahorita para mencionarlo Bien, hombre En otro programa Dice que Miguel y sus ángeles Y la Biblia dice que también Este Satanás y sus ángeles Que fueron echados de la tierra Entonces aquí ya nos dio una explicación Que todo lo sobrenatural Místico Que lleva a perderse el ser humano Tiene una explicación Está el enemigo detrás de todo ello Cuántas cosas raras no se han visto Las famosas creencias Por ejemplo Voy a mencionar aquí en Guatemala Y creo que en México también se da La llorona El sombrerón Estoy mencionando cosas raras Espectros Fantasmas Espectros Fantasmas Subrenaturales Chupacabras Animales que tienen Este Apariencia de hombre Y Que tienen ambas cosas Hombre y animal Todo lo que estoy mencionando Y que alguien pudo haber dicho Y que está viendo este programa Y dice No, no, no Mire, momento Yo vi esto Ustedes no me pueden negar eso Yo le creo que usted lo vio Ahora eso tiene una explicación El que está detrás de todo eso Ha sido pues el enemigo Y hay que decirlo tal como es Mientras nosotros no descubramos al enemigo Tal como es Y sigamos pensando en otras cosas Le estamos dando más armas al enemigo Muy bien Yo quiero llegar a esto De verdad que Con todo lo que hemos hablado El tema del creer Pareciera que es algo que Nos lleva a la ambigüedad O el tema de lo capcioso Bueno, si tenemos que creer en algo Pero ¿Cómo podemos estar seguros De que De lo que creemos ver En alguna situación De algo que percibimos Y nuevamente Estos sentidos Que nos permiten Tener estas sensaciones Licenciada Ok Es que existen dos tipos De realidades Una de las realidades Es la subjetiva Y es que Acabemos cinco cerebros Y tenemos todos Cinco sentidos Acabemos cinco cerebros Porque también está Jason allá Acabemos cinco cerebros Podemos estar viviendo algo Pero Jason ¿Cómo puedo creer Que si lo vi Es que es tu propia realidad Es tu realidad Subjetiva Sí, desde la percepción Que tengo Desde lo que creo Mi criterio Pero también en el criterio Que usted mencionaba Colectivo Se puede llegar a concluir Lo que objetivamente es Exactamente Y devolviéndonos a usted Pastor ¿Por qué Dios No nos dice abiertamente Que hay vida en otros planetas Y es algo que se sabe Y además Si Él es el creador Del universo? Uno Porque la palabra de Dios Está enfocada En el plan de salvación De los seres humanos Que se perdieron En esta tierra Tendremos una eternidad Para que nos explique La vida que existe En diferentes lugares Vida inteligente Vida Creados a su imagen Y semejanza Que pasaron por su prueba de fe Y siguen manteniéndose fieles La escritura Menciona claramente En el libro de Efesios Por ejemplo El apóstol Pablo Que nosotros Como iglesia Damos testimonio No solamente Ante las personas Sino también Ante los entes celestiales Es decir La Biblia Está centrada En lo que está ocurriendo Aquí en la tierra Sin embargo No nos deja a ciegas Mencionamos en el programa anterior Que el libro de Job Nos muestra Varias alusiones De experiencias Que se estaban viviendo Fuera del planeta Tierra En el sentido Correcto bíblico ¿Verdad? No en el sentido Hollywoodense ¿Verdad? Sino en el sentido Correcto bíblico Así que Sí La Biblia Nos da alusión Pero lo que se centra Más en lo que está sucediendo Aquí en la tierra Y dicho sea de paso Creo que nosotros Deberíamos De centrarnos También como seres humanos En ello Era lo que está ocurriendo Lo que Dios Está haciendo por nosotros Y ya En algún momento Pues vendrá Cuando Cristo venga Y estemos por la eternidad Con Él Aprenderemos mucho más De lo que quisiéramos aprender Jeremías 33 Conocerán cosas ocultas Que Te enseñaré cosas ocultas Que tú no sabes Y algo que hablamos En otro de los programas ¿Verdad Pastor? Sobre el tema De la fe y más Licenciada ¿Es sano creer En lo que dice el humano? Y esto no solamente Y la gente dice Bueno es que me dijeron Esto y lo otro No estamos hablando De situaciones tales Como Lo Sobrenatural Lo que Nos dicen Lo que puede llegar a ser Una realidad subjetiva Para luego llegar A la conclusión De la objetiva Y es que aquí Es bien complicado Porque Debo de creerle A alguien que está sano ¿No? ¿Y cómo voy a saber Que esté sano? Ay buena pregunta En realidad El ser humano Necesita Vino a mi mente Algo Todos tenemos ¿De qué? De poetas Y de locos Un poco Dice Y las Las patologías Nos unen ¿De verdad? Sí Cuando hacemos Enlace o match Con alguien Hay una patología Que nos une por ahí El asunto es Si es sano Creerle a alguien O no Miren La palabra Tiene mucho poder ¿Sí o no? Claro Muchísimo poder Y entonces Si alguien que no es sano Me dice cosas incoherentes Pues cuál va a ser El resultado en mí Si yo escucho a alguien En realidad Que está sano Alguien que está sano Y lo que dice O es coherente Y se puede verificar Otra cosa será Y aquí me Me lleva a un versículo De la Biblia Que dice Por sus frutos Los conoceréis ¿A quién voy a creerle yo? A alguien que dé Muchos frutos Del Espíritu Santo ¿A quién no le voy a creer? Lo que dé lo contrario Entonces yo tengo que tener Muy claro De que todos tenemos Una realidad Muy subjetiva Todos tenemos Nuestra propia realidad Lo que me dice Mi cerebro real Digámoslo así Pero yo debo de saber Qué sí voy a creer Y qué no voy a creer Y debo de tener bases Bien fundamentadas Para creer ¿Por qué? Porque esto puede hacerme Sano Mentalmente Físicamente Como puede llegar A enfermarme Por ejemplo En el programa anterior Pablo mencionaba La brujería En algún momento Hay personas Que para saber Si Pablo me está Siendo infiel Voy a buscar Alguien que me diga ¿Con quién? Entonces Ahí en algún momento Yo entro en una ansiedad Porque le estoy creyendo A alguien Que en realidad Pues no Si nosotros hablamos acá Es algo irreal Algo totalmente irreal Y puede enfermarme Alguien no sano Puede enfermarme Y que si estás aquí En un aspecto Buscaba aquí El concepto de creencia ¿No? Y el concepto de creencia Dice que es un conjunto De principios ideológicos De una persona Un grupo social O un partido político Hasta hablando De un aspecto general ¿No? Todos tenemos creencias Gabi, Pablo Licenciada y amigos Todos tenemos creencias A mí me llama la atención Cuando Jesús resucitó Y se encuentra Con dos discípulos Que van de Jerusalén A Emmaus Y noten la declaración Que usa Jesús Perdón En Lucas 24-25 Entonces Él les dijo Hablando Jesús A ellos dos O insensatos O insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho Noten lo que Él está diciendo ¿Por qué eres Tardo En creer Lo que los profetas Han dicho? Se está refiriendo A las escrituras La licenciada Mencionaba en el programa Anterior Que los seres humanos Realmente Pues estamos Como que queremos Que alguien de afuera Nos venga a decir Cómo vivir aquí En esta tierra El Señor nos diría Mira ya tengo Todo lo que necesitas En la palabra Porque estás tratando De buscar en algo Fuera de Si la palabra Ya lo ha descrito Así que nuestra creencia Debe estar No tanto En lo que diga Un ser humano Sino en lo que Dios dice A través de su palabra Y eso Eso me lleva A la siguiente pregunta ¿Cómo puedo balancear Pastor Entre lo que Dios Quiere que yo crea Y lo que el enemigo Quiere Que en realidad crea Y yo creo que Esa es una Una pregunta interesante Porque los seres humanos Hablando Hipotéticamente Y en algún momento Verazmente Todos los seres humanos Escuchamos voces ¿Verdad? No estoy hablando De un estado Delirio ¿Verdad? Es decir Escucho la voz de mamá La voz de papá Que me dice Cómo hacer las cosas La voz del amigo La voz del compañero La voz Todos escuchamos voces De las cosas de la vida Y escuchamos la voz De Dios A través de su palabra Entonces Un factor muy importante Es que voy a seguir Cómo adaptarme Cómo creer en algo En lo que Dios dice Basarme en su palabra Y no en mis creencias En lo que veo Un programa de televisión ¿Sabe? La otra vez Veía siempre Un programa de televisión Pero de índole Este Digamos Científico Analítico Y que prueba Un ejemplo claro Ustedes saben Cuánto daño Han hecho Las redes sociales No Les invito Realmente Ustedes que ven Les gusta ver Este Los programas Perdón Las plataformas De Netflix El Netflix está Es más Ellos mismos dicen Claramente Cuál es el gancho Con las redes sociales Y agarran A trabajadores Por decirlo así Que estuvieron Con Facebook Con Twitter Etcétera Y nos dicen Claramente Que es un gancho El ser humano Es utilizable Es decir O me compra O es un ser humano Que lo utilizo Para que me venda A otro Lo dicen abiertamente Entonces cuando usted Está con el celular Y dicen Nuestro interés Es que estés Con el celular así Porque de esa manera Nos estás haciendo ganar Eso es lo que dicen Abiertamente ¿Qué tiene que ver esto Con lo que estamos Tratando? Lamentablemente El ser humano Busca información En cualquier parte Menos en la palabra De Dios Entonces Para responder a la pregunta Gaby Creo que Nosotros debemos Enfocarnos más En lo que Dios dice En su palabra Que en lo que dicen Las demás voces De esa manera No estaré a merced De lo que el enemigo Quiera Hacerme creer Sino lo que Dios Dice en su palabra Muy bien Tenemos que tocar Ahora una de esas Patologías Que usted mencionó Licenciada Porque viene a mi mente El hecho de Cómo se puede Diferenciar la esquizofrenia Con lo que creemos ver Volviendo al tema De que También el precedente Existente también En la Biblia Porque voy a ver Voy a creer Pero es otra situación Que atañe al ser humano Y su manera De percibir una realidad Ok La esquizofrenia Es un trastorno mental Que se caracteriza Por la pérdida total Del contacto Con la realidad ¿Cuáles son Las sintomatologías De este trastorno? Uno Escucho voces Dos Alucinaciones Y Es Lleva a un delirio Tan real Que la persona Que está pasando Por esquizofrenia Vive una realidad Totalmente fuera De la de nosotros Su conducta cambia Ya no existen Expresiones De emociones ¿Sí? Y Por ende Todas sus áreas Se ven deterioradas ¿Cuál es la diferencia Entre alguien Que vio un avistamiento Que pueda pasar Por ansiedad Y en algún momento Un estado de depresión Porque no le creen Pero no No va a ser Tan Tan Marcado Como una esquizofrenia Porque Les voy a hablar De un caso En algún momento Que tuve Una persona A la tercera edad Que llegó a tener Esquizofrenia Y ella Vivía en una realidad Donde le tiraban Bombas Y los microbios Le estaban carcomiendo Todo su ser Y se desapareció Por tres días No la encontraban Y la fueron a encontrar Abajo de una mesa Totalmente deteriorada No había dormido En tres días No había comido En tres días Pero su realidad Era de que En todo su cuerpo Iban caminando Microbios Que la estaban carcomiendo Si nosotros la vemos Su realidad Es totalmente Fuera De lo que nosotros Llamamos Normal Esa es la diferencia Entre en algún momento Que alguien Haya visto Algo Que Que no es Real O sea No llega a ese punto O sea Si es muy marcado La conducta Es muy marcado Que es un trastorno Que necesita acompañamiento Es muy marcado Totalmente En algún momento Ninguno de nosotros Va a llegar a ser esquizofrénico Porque vio Un platillo volador Me explico No No llega a ese nivel Si pueda causarnos Ansiedad y depresión En algún momento Pero se puede salir de ello En cambio La esquizofrenia Ya es un trastorno mental Que necesita Acompañamiento Multidisciplinario Eh Psiquiatra Medicación Y psicología Wow Bueno No es solo mencionar La patología Y ya Como un tema normal Es algo serio No Es algo demasiado serio En realidad Tener esquizofrenia Puede llegar a tener Una vida totalmente No tan normal Pero una buena medicación Un buen acompañamiento Puede ayudar Pero si ellos tienen Alucinaciones visuales Y auditivas O sea Si por ejemplo El diablo me dijo Que matara a Gaby Y lo tengo que llevar a cabo Si Si no hay un acompañamiento Psicofarmacológico Un acompañamiento psicológico Puede llevar a hacerlo Que peligroso Si Bueno Llegamos a la parte final De este programa Me gustaría escuchar Sus conclusiones finales Sobre la pregunta ¿Qué debo creer? Y Uno Debo creer Que Así como hay un bien Hay un mal Así como existe Dios Existe Satanás Y la Biblia dice Por lo demás Hermanos míos Efesios 6 10 en adelante Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza El 11 dice Vestidos de toda la armadura De Dios Para que podáis Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Y el verso 12 dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Noten que este texto Tiene que ver mucho Con el La temática Que hemos estado tocando No solo en este programa Si no en el anterior Si hay una lucha En las regiones celestes Hay una lucha espiritual Entre el bien y el mal Y el campo de batalla Es esta tierra Y el centro Es el ser humano ¿Quién se va A tomar control Del ser humano? Dios con su verdad Con su palabra Con una realidad Objetiva De transformación Coherente O el enemigo Con tantas Cosas mentirosas Que distraen al ser humano De lo verás El único que está interesado En que el ser humano Se distorsione El único interesado En que el ser humano Viva fuera de sí El único interesado En que desea Que la imagen de Dios Se degrade En el ser humano Es el enemigo Y hará cualquier cosa Para hacerlo Y apelará A lo que el humano Le atrae De sus propias debilidades Dice la escritura Que es el ser humano Tentado Así que el enemigo Usará eso ¿Qué hemos de hacer? La Biblia dice Fortalezcámonos En el Señor Y en el poder De su fuerza Toma tiempo Para leer La palabra de Dios Amigo La hora y media Que vas a perder En un programa televisivo Que te va a dar información Que va a satisfacer Tu curiosidad Y que te va a despertar Quizás otras dudas Probablemente te estás perdiendo La oportunidad más grande De poder aclarar De una manera Verás tus dudas A través de la palabra de Dios Y que te ayudará A crecer Así que mi invitación Es fortalece tu vida espiritual Encárgate de la misión Que Dios te ha encomendado En esta tierra Y refúgiate En los brazos del Salvador Gracias pastor Lidia Gracias pastor En serio Gracias por ello Saben que creer Nos permite Uno Desarrollarnos Vivir y recuperarnos El ser humano Necesita creer en algo Porque creer en algo Nos abre las posibilidades De muchas cosas El pastor mencionaba Algo bien interesante Y es que si hacemos Una auto evaluación Hemos perdido Tanto tiempo En cosas Que no valen la pena Que hasta hemos Dejado de creer En nosotros mismos Y entonces Mi invitación ¿Cuál es? Céntrate en lo que Sí es real Para no perderte Y perder el sentido De la vida Que en algún momento Llega A afectar tanto Cuando dejas de creer En ti mismo ¿Sí? ¿En qué debemos De creer? En nosotros ¿En qué debemos De creer que nosotros Somos capaces De muchas cosas Cuando hacemos las cosas bien Con las personas Que nos acompañan Con ese enlace Que tenemos Con el poder supremo Que llamamos Dios No permitamos Que nada trivial Nos pueda quitar La mirada De donde tenemos Sobre todo Perdernos Perdernos nosotros mismos Dejar de creer En nosotros mismos Muchas gracias Muchas gracias También por ese consejo Tan bonito Y esperamos Ustedes también Lo puedan tomar Siempre de parte De sus amigos De Sin Rodeos Hablar Sin Rodeos Nunca fue tan fácil Y ya fue tan fácil Chau Nunca fue tan fácil Gracias.